Pitec, posgrados en Ingeniería y Tecnología Aplicada. Que dentro de un proceso de deshidratación de alimentos por medio de inducción, se encontró que es la etapa que consume más recursos, entonces al momento de automatizar esta etapa, se puede redirigir al personal en diferentes áreas, lo cual aumenta la producción y mejora la calidad del producto. El proyecto consta de tres etapas, que es la mecánica, la eléctrica y la programación. En la parte mecánica utilizamos un software de diseño llamado SolidWorks, donde diseñamos cada una de las piezas para después ensamblar. Una vez que se ensamblan todas las piezas, se procede a realizar dos estudios, que es el de simulación de cargas y después el estudio de movimiento. En el estudio de movimiento se utilizan dos mecanismos diferentes para ver cuál es el óptimo, debido al diseño, a la velocidad que puede tomar para cortar la carne. Luego de esta etapa, se procede al desarrollo como tal del prototipo. El corte de la lámina, el ensamblado, el soldado, se obtiene al final del prototipo como se muestra. Teniendo el prototipo, habiendo probado las partes mecánicas, se seleccionan motores para el actuador lineal, para el ajuste del grosor y para el disco. Teniendo ya toda esta parte lista, por el otro lado está la parte de diseño electrónico. En la parte de diseño electrónico, igual con un software de apoyo llamado Altium, se desarrolla una tarjeta electrónica para controlar sensores, para controlar motores y para establecer una comunicación con el supervisor, con el usuario de la máquina. Esta tarjeta cuenta con aislamiento en las entradas, salidas por relevador, para brindar una mayor protección al circuito y darle una durabilidad más amplia. Teniendo la tarjeta y teniendo el prototipo, se procede a la parte de programación. En la parte de programación, hay que definir entradas, hay que definir salidas, tiempos, velocidades, generar una interfaz de comunicación con el usuario para que pueda controlar la máquina y también en la interfaz de monitoreo remoto. En este caso, para la interfaz de monitoreo remoto, se utiliza un protocolo de comunicación llamado HTTP, en el cual se obtiene la IP del microcontrolador, se escribe en la computadora y arroja una pantalla donde se muestra el grosor de la carne, la temperatura, el peso de la carne como tal. Esto le ayuda a la parte del proceso para tener un mayor control y darse cuenta incluso de la pérdida del producto antes y después del corte, de cuánto producto está consumiendo el disco, porque depende del disco, si está bien afilado o no, y el tipo de disco que tenga, la carne que extrae, que se quede dentro del disco. Todo este proyecto, pues al final se va a implementar en la etapa de corte, cuenta con características específicas, como es un grosor preciso para el rebanado de la carne, que va para la deshidratación por inducción. ¿Por qué? Porque si la carne queda muy gruesa o queda con un grosor variable dentro de una sola pieza, el deshidratado conlleva más consumo de energía y no se hace igual en toda la etapa. Una parte puede quedar blanda, otra parte puede quedar gruesa o una parte se puede quemar y la otra está bien. Entonces, al controlar todas estas variables, le da una calidad mejor al producto final. Y, pues bueno, eso sería todo en mi parte del proyecto.